Cuando dicen cosas falsas de mí, yo me afecto muchísimo, porque yo todo lo he dicho, mis infidelidades, cuando salí con un hombre casado, cuando me empaticó. Yo no soy como tú, tú eres una mujer reservada, como diría mi mamá. Ahí tienes a Viviana, la señora seria. ¿Y Cindy le va a pasarte factura alguna vez o decirte, wow, mamá, no estabas? Jamás. ¿Qué entrevista tan emotiva está? Jamás. Cindy ha logrado darme a mí lo que no me dio nadie. Yo nunca tomé en serio a Luis. Cuando a veces una mujer se siente tan mal que necesita otra mujer que le quite el marido, pues no tiene ni fuerza para dejarlo. Y desde que he llegado al aeropuerto, no he parado de llorar. Yo no sabía que, yo sí sabía que la gente me quería, pero no que se recordaba de mí. Porque la gente se olvidó, pero fue impresionante, es así de impresionante. La felicidad es cuestión de atreverse, y sí, solo es cuestión de atreverse. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad, en buenas manos. Alimentos Antoni. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Centro Médico Docente. La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Rígal. La evolución del descanso. Mara Plus. Más que una farmacia. Y DACA. Nuestra pasión es su salud. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Envía con nosotros. Impulse. La nueva forma de estar en forma. Barocho. Gastro Bar and VIP Lunch. Viaje Humboldt. Un mundo de opciones. Hola, hola, mis queridos VTubers. Bueno, feliz de poderlo acompañar en un nuevo episodio. Hoy, con una actriz de lujo. Para quienes no me conocen, este es mi canal de YouTube. Gracias por acompañarme, por estar, por compartir el contenido. Y, por supuesto, por suscribirte aquí, darle like, activar las notificaciones, todas esas cosas. Hoy, tengo el placer de recibir a una amiga de años, sí. Una primerísima actriz. Ustedes la conocen de sobra. La quieren también. La admiran. La reconocen. Yo diría que algunos quizá no la quieren tanto, pero sí la admiran. De eso vamos a hablar en un ratito. Está de vuelta a Venezuela porque regresa, yo creo que tiene un regreso doble, al país y a las pantallas. Es mi milazo. Ay, fue ella. Querida, gracias por venir a la casa. Viviana, gracias por recibirme. Viviana y yo, hemos tenido una relación hermosísima de tantos años y de mucha admiración. Es de mucha admiración. Y verte ahorita con tu canal, cuando tú dices, nosotros que, los artistas que siempre dependemos, los de aquí y los de allá, dependemos tanto, de tanta gente. Y cuando tú dices, veanme, ve por mi canal. Ta, 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 ta. Y dices, conchale. Ese es el sueño de cualquiera. Tener un canal. Sobre todo uno que está en el medio. Y que, bueno, yo tenía una experiencia maravillosa con los canales. Yo, yo a Benevisión, bueno, Radio Caracas la damos y a Benevisión también. Pero, conchale, qué emoción cuando tú dices, mi canal. Que, claro. Bueno, una responsabilidad. Tener un canal. Es increíble. Pero bueno, pero sabes que uno lo disfruta muchísimo. Tú podrías tener el tuyo. Yo tengo mi plataforma. Tienes tanta. Sí, de eso vamos a hablar también. Porque además es una plataforma absolutamente cultural. O sea, ustedes pueden disfrutar por allí de buen teatro, de buenas producciones. Y con el trabajo que cuesta. Pero, de verdad, con una creatividad inmensa. Bella. Y esa pasión de quienes amamos este negocio. Y el pararse en las... O sea, pararse y actuar donde quiera que sea. En la calle, en los escenarios, delante de una cámara, por cualquier plataforma. O sea, eso creo que nos hace sentir vivos a nosotros los actores. Ahorita, desde que la plataforma es muy interesante. A mí me hace falta, Viviana, ese reconocimiento. Ese cariño. Porque realmente a ti, no sé si te ha pasado a ti, pero para mí... Yo estoy trabajando desde los 16 años. Y la gente... O sea, mi familia. Es el público. Ayer yo estaba llora y llora y llora y llora. Fue a ver la Virgen María Isiladora. Pues yo estudié en el María Isiladora. La que está en la Plaza Altamira. Y ves la gente... Bueno, eso no tiene precio. ¿Cuántos años tenía sin regresar a la Virgen María Isiladora? Nueve años, desde que murió mi mamá. Es que mi mamá... Mi mamá es el amor de mi vida. Mi mamá y yo hablamos así. Yo idolatré a mi mamá. Y... Ah, no. No lo voy a pensar, pero me va llorando. Me estoy increíble. No, mi amor. No, no, no. Es que cuando uno habla de la madre, es un capítulo aparte en la vida. Y viene como me está recibiendo Viviana, con vinito. Dame. Salud por las madres. Por las madres. Por las madres. Nueve años que partió tu mamá. Sí, muere mi mamá. Y esto, como cuatro meses después, empiezo a oír. Esto de verdad. Empiezo a oler como el olor de mi mamá a mí. Y le digo, Cindy, ¿cuánto gastaste de flores? Pues yo pensaba que Cindy había llenado las casas de flores. Mamá, yo no he comprado flores. Y yo, conchale, qué raro esto. Habían secuestrado a Cindy con Laureano Márquez. Eso fue un episodio terrible. Y después, ya pasó lo de esto, no sé qué. Tú sabes lo que es el dolor que te secuestra en un hijo. Tú te levantas y después. Pero vamos a hablar de cosas malas. Total, chica, que yo estaba haciendo meditaciones hace muchos años con Marilena Galavija y en Altamira. Y me voy. Le digo a Cindy, llévame, sí. Yo dije, mi mamá quiere que yo me vaya. Por un tiempo. Vamos a organizar las ideas. Porque quizá mucha gente no sabe por qué te fuiste de Venezuela. Bueno, empezó el trabajo a hacerse cada día más difícil, más difícil. Yo, no te voy a decir, yo inventé esto, pero sí. Yo hablé con todos los actores como cuatro años después cuando empezaron a cerrar los teatros y les decía, la gente nos quiere ver. Sí, los actores, nosotros somos como la arepa venezolana, chicas. Todo el mundo nos quiere ver, nos conocen de niña, nos conocen. Yo, que lo que me paso es contando toda mi vida cuando me divorcié de este, cuando me impartí de amante del otro. Entonces, la gente va viviendo contigo y te quiere. Entonces, yo le decía, nosotros no necesitamos a nadie, ningún canal, ningún teatro. Vámonos para los bares. Tania Sarabia, a mí me está en una arepera y haciendo el aplauso. Sí, porque tú empezaste a poner en funcionamiento esto también de presentarse en los bares. Eso lo inventé. No es que lo inventé yo, pero lo hice yo. No, no, pero hiciste mucho en relación a eso. Pero cuando tú te fuiste del país, es porque había menos trabajo o precisamente fue por el secuestro de síndico laureano. Secuestro de síndico laureano. Me contrató un carro. Viviana, yo soy una mujer que no tenía ni título. También parada en la policía, me vi. Te voy a ver, me voy a hacer títulos. Yo vivía aquí, así, yo iba para un banco, para una cosa. La gente te quiere, te conoce. Entonces, gastaba más en un carro blindado que es lo que me estaba ganando en el teatro. Y yo, cuando pasa el secuestro de Cindy, yo, yo me voy. Primero el de laureano. Primero fue a laureano con Cindy, que en ese momento estaban... De hecho, Cindy escribió una obra de teatro sobre eso. ¿No era? Ajá. Era el novio, sí. Bueno, sí, era el novio. Era el novio, sí. Exacto. Ocurrió el secuestro de laureano con Cindy y después vino el tuyo con Cindy. Sí, chica. Y yo dije, no, mi mamá quiere que yo me vaya, que me vaya. Entonces, tenía un carro blindado. Yo no podía vivir así. Yo soy venezolana. A mí me gusta estar por la calle caminando, corriendo. ¿Sabes? Yo soy muy así. Entonces, me voy con el carro trancado, me da claustrofobia. Entonces, que no lo siento ahorita, Viviana. Qué cosa tan hermosa está pasando en Venezuela. Yo saliendo con mi celular por la calle, filmando todo. Yo digo, conchale. Dios mío, qué maravilla esto que está pasando ahorita aquí. Bueno, han habido periodos. Han habido periodos. Bueno, este que me ha tocado vivir. Yo llegué al aeropuerto. ¿Por qué? Chama, y todo el mundo, no conmigo. De verdad que no fue conmigo. Yo creí que era yo que, ay, me están reconociendo. No, no. Todos los venezolanos que estaban atendiendo ahí, atendían a la gente igual. Sí, sí, totalmente. Después, claro, mi milazo, no sé qué qué. Me abrazaba y yo llorando. Y lo que he hecho es llorar. Claro, porque a la gente le gusta ver a su gente querida regresar al país. Porque hubo un periodo en donde estábamos muy abandonados por todos. Seguimos abandonados. ¿Por qué bellos ustedes los que se quedaron aquí? Mira, que se quedaron aquí, eso es una cosa maravillosa. Yo creo que todos los venezolanos que nos fuimos. También lo que se fueron vivida. Claro. Mira, todos los que nos fuimos. ¿Quién tiene derecho a buscar su vida? Pero es que yo siempre, la gente que me conoce venezolana sabe que yo siempre, tú me fuiste a mi casa en Los Ángeles, en Belén, hace cuántos años? Mucho, mucho. Mucho. Bueno, pero es que tú estás en Los Ángeles desde hace muchísimo tiempo. Yo les refresco a la gente. Ese personaje que usted, que yo he puesto de vez en cuando en mis redes. Que te amaba. En el País de las Mujeres terminó, Leonardo Padrón terminó enviándome a Los Ángeles porque el personaje lo pedía. Yo llegué a casa de Mimi porque ya quería... ¿Pero hace cuántos años, Viviana? Un chorro, un chorro. Ni me acuerdo de los años de eso. Pero Mimi de toda su vida siempre quiso pisar Hollywood, siempre quiso ganarse un Oscar. Me imagino que todavía quiere. Viviana, yo es que me lo voy a ganar. Es que no lo dudes. A mí me encantan las visualizaciones. Es que no lo dudes, Viviana. Yo no sé qué edad, pero claro que sí. Yo tengo que darle ese regalo a los venezolanos. Ya sé dónde lo voy a poner y todo. Ahí en el río Caroní. Ya se lo dije. En el río Caroní. Sí, ahí bueno. ¿Estamos esperando entonces el tuyo o el Edgar Ramírez? Bueno, Edgar está un poquito más avanzado que yo. No, pero tú sabes que yo creo en los milagros. Yo lo sé. Tú sabes que yo creo. Pero mira, espérate que te iba a decir algo de... La gente que se fue. Eso es lo que te iba a decir. Los que no fuimos. Yo siempre me he ido porque yo siempre he vivido aquí. Venezuela es mi mamá, chica. Y Hollywood es mi papá. ¿Sabes? Venezuela es mi mamá. Entre madre y padre, pues. Venezuela es mi mamá, la que me da prosperidad. La que me da afecto. La que me ha dicho mi papá es el que friega. Pero toda la gente que se fue y viene. Los que le fue bien. Los que le está yendo bien. Los que le está yendo mal. Los que le está yendo más o menos bien. Todos queremos regresar a Venezuela. Cuando tú hablas con cualquier venezolano, tú le ves la necesidad de volver. A veces le da pena. A veces le da como, ¿cómo voy a ir yo? Oye, fracasé. No hemos fracasado. Son experiencias. Nosotros los venezolanos no hemos fracasado ninguno. Ni el que le fue bien, ni el que le fue mal. No, ni el que se fue, ni el que se quedó. Y este país es demasiado hermoso. Ahora, ¿qué te da Venezuela que no te da a Los Ángeles? La Venezuela me da todo, chica. La Venezuela nadie me conoce. En Estados Unidos, perdón. En Estados Unidos nadie me conoce. Bueno, ahorita después de rica, famosa y latina. Me conoce todos los mexicanos. De todas partes, sí. Pero aquí, aquí es un afecto. Yo soy Venezuela. ¿Cuántos años tienes viviendo en Los Ángeles? Bueno, corrido. Corrido tengo siete años. Primero pasé dos en Miami. Año y medio. Y antes también tenía mi casa en Los Ángeles. ¿Hace cuántos años? He vivido mucho en Los Ángeles. Sí. Me gusta mucho Los Ángeles. Pero Los Ángeles es una ciudad muy abierta, muy open, muy... La gente es hippie, la gente, ¿sabes? Y me ha costado mucho empezar a vestirme como se viste allá. Porque, ¿sabes qué? Las venezolanas, mi amor, nos montamos. Sí. Los tacones. Me estoy poniendo mis tacones hoy porque allá no se usa eso. No, no se usa. Y nos reconocen por eso porque estamos súper arregladas, súper bonitas. Además de todo, nos reconocen, como dice todo el mundo, son mala inmigración. Bueno, yo no me siento inmigrante. Porque tú sabes muy bien que toda la vida me he ido. Yo he tenido a mi mamá, que es la que me da mi prosperidad, para a ver si la pego en Hollywood. Y hablando de tu madre, ¿qué tienes de tu madre? Que no es Venezuela, de tu mamá. Lo que tengo de mi mamá es la responsabilidad de lograr lo que ella no pudo lograr. Esa es lo que tengo de mi mamá. ¿Qué no pudo lograr tu mamá? Mi mamá fue una mujer que sufrió mucho, mucho con la pareja. O mi papá. Mi papá era terrible. Mi papá era uno de los hombres más buen mozo del planeta. Se parecía Gary Grant. Y mi mamá sufrió muchísimo las infidelidades de mi papá. Y la vi sufriendo mucho. Mi mamá era una amante de la ópera. Por eso me puso a mí mimí. Por la bohemia. Y mi mamá trabajaba aquí en el plan de la ópera nacional. Mi mamá trabajó. Lo primero que yo hice en mi vida fue bailar en una ópera. Eso no sabe nadie. En una ópera que se llamaba Andrea Chenier. Se llamaba lo que se llama. Y mi mamá escondidamente... O sea, no se atrevía a decirlo, pero mi mamá estaba muy... Nunca me lo dijo, sino después. Pero mi mamá en el fondo quería que yo fuera lo que yo soy. Una actriz. O sea, que no me apoyaban. ¿Por qué? Bueno, porque... Viviana, porque las actrices tú sabes. Entonces, para la gente muy conservadora en mi familia, todos son muy conservadores. En mi familia no hay divorcio, sino el mío. Cuatro divorcios. O sea, que tu mamá a veces a lo infeliz que era... No se divorció. No se divorció nunca. No, Viviana. Y en algún momento tú no tuviste esa conversación con la vieja, de mujer a mujer, donde te dijera, yo soy infeliz, pero aquí sigo. Donde hablaban de amor, donde hablaban de tu padre. Sí, claro. Yo apoyé a mi mamá siempre. Mi mamá tuvo un intento de separación. Y mi mamá era una mujer muy bella. Y yo la apoyé. Y yo me llevé a mi mamá para todos lados. Cuando me fui con Giancarlos a Argentina, mira, me llevé a mi mamá. Yo no me separé nunca de mi mamá. Cuando me fui congelé, se enfermó. Yo estaba en Nueva York. Estaba estudiando para hacer una película con Patricia Velázquez. Estaba estudiando, bueno, para el personaje, con la maestra de Patricia, con la Chubuk. Y me llama mi hermana. Esto es muy triste. Me llama mi hermana y me dice, mi mamá le dio algo. Le digo, ¿por qué? Porque dijo que tú eras una maravilla de actriz. Le digo, ay, pero qué chiste tan malo, mi hermana no se acuerda de eso. Y yo le hablé. Le dije, mamá, no puedo irme ahorita. Dame dos semanas. Porque no quiero perder esta película. Era la de Lice en septiembre. Y si me iba, iba a perder. Porque tenía la tipa, la maestra de Patricia. Entonces mi mamá me dijo, me esperó. Y yo llegué a Venezuela. Viviana y yo me instalé, ¿qué hace mi mamá? A mí me importó hija, mi marido. Pregúntale a Luis. Yo me fui con mi mamá. Y me pasé hasta el día que se fue en su cama. Viendo televisión. Viendo programas tuyos, por ejemplo. Mi mamá siempre me decía que tú eres muy bonita. Deja ese pleito con Viviana. Decía, es muy bonita. Yo estoy peleando con él. Sí, porque me vio en la guerra de los sexos. Le digo, pero mamá, si eso es un show. Sí, es verdad, es un show. Y me quedé con mi mamá todo el tiempo hasta que se fue. O sea, tu mamá te esperó antes de parar. Mi mamá le dio como una cosa que no se supo qué es. Porque ella nunca fue al médico. Mi mamá nunca fue al médico. Entonces cuando le dio eso, regresé. Me vine. Patricia fue muy Patricia Velázquez. Que es una de las mujeres más generosas. Sí, totalmente. Patricia es como la Fundación Wayu. Es algo, cada día crece más. Cada día Patricia. Es muy gente. Cada día ayuda más a los niños. Patricia, a nuestros niños. Entonces me vine. Me quedé con mi mamá. Y Luisa lo aguantó. Yo no vi a Luis más. Yo me quedé con mi mamá. Algo que te haya dicho tu mamá que sea inolvidable para ti. Esos consejos que dan las madres. Mi mamá me decía, todo pasa, Mimi. Todo pasa. Y pudiste demostrarlo, ¿no? ¿Ah? Tuviste comprobarlo tú. Todo pasa. Sí, Viviana. Viviana, todo pasa. Porque tú has tenido momentos difíciles. Tanto personalmente como profesionalmente. Momentos que... Yo sé, porque tú eres una buena mujer, pero hay momentos en donde tú has tenido mucha crítica y mucha cosa que asumir, ¿sabes? Que enfrentar. En esos momentos difíciles que no vale la pena ni siquiera mencionar cuáles. ¿Es cuando recuerdas esas palabras de tu mamá? Bueno, yo sí he tenido momentos muy, muy difíciles, Viviana. Yo sufrí mucho, por ejemplo, con las parejas mías. Sufrí mucho de mi infancia porque yo, como ya te contó Luis, porque a mí no me gusta hablar eso. Yo tengo déficit de atención muy grande y yo soy una mujer de mucha disciplina. Pero he pasado por muchas, muchas, muchas. Cuando salí desnuda del pez que fuma, mis amigas me rechazaban, mi familia me rechazaba. Y yo los entiendo, Viviana. Hoy en día, los años te dan la capacidad, el entendimiento, de entender. Pues siempre culpaba a mis hermanos, siempre culpaba a mi familia, siempre culpaba a todo el mundo. Hasta que la vida te dice... Es tu responsabilidad. No, es que yo vine un poco como todas las bobejas negras de todas las familias, yo vine acá a modificar un poco la estructura familiar. Y yo sé que yo he hecho sufrir muchísimo a todas mis familias. No sé, porque soy una loca, porque salgo desnuda en el pez que fuma, porque yo no puedo culpar a nadie de mi vida. Me dicen, ¿quieren escribir un libro? Yo digo, no, yo no voy a escribir un libro hasta que me gane el Oscar y sí lo voy a escribir. Pero, claro, claro, pero si yo escribiera un libro, si llamara a nadie es culpable, yo no tengo a quien culpar sobre ninguno de mis actos. Me encantaría decir, eso es culpa de Viviana, eso es culpa... No. Pero lo que pasa es que quizá tú eras de avanzada o eras de una farmacia... Soy de avanzada, Viviana. ...de conservadora, que no podía entender que tú hicieras esas cosas en ese momento, porque tú sales desnuda hoy en día en una película y la gente no va a decir nada. Pero es que conmigo pasa algo muy distinto. Por ejemplo, tú te besas con Víctor Cámaras, un besito, trompito. Y es que dicen la gente, yo vi todos los comentarios, qué bella, Viviana, qué bonita. Ay, Víctor, los amo. Yo me beso con Luis Chate, un beso, todo el mundo, pero esta es una perra, esta es una perra. O sea, conmigo pasa algo que no sé qué es. Yo salgo desnuda, me pequé fuma y todo el mundo, ay, enseño las nalgas, no sé qué. Las otras se desnudan y dicen, yo enseño el alma. Pero, por ejemplo, ¿a ti te ha gustado toda tu vida vivir? Porque hay gente que se alimenta de las noticias, de los escándalos. Hay personas que, por ejemplo, artistas que les gusta que hablen de ellos. Y ojo, vamos a estar claros. Yo siempre he sido, por ejemplo, una persona muy reservada. Pese a que mi vida es pública, yo he sido muy reservada. Y soy más tonta, o como me quieras llamar. O sea, yo no. Y a mí no me gusta que salga nada de mí escandaloso. Nunca me ha gustado. A mí me han abordado periodistas en Estados Unidos y me decían, vamos a inventarte una cosa. Y yo no me interesa eso. Pero, por ejemplo, tú tienes una personalidad distinta. O sea, a ti sí te gusta estar en el tapete con un escándalo, quizás. Sí, yo te voy a decir por qué. Por la doble moral. ¿Cómo eso? Que a mí me molesta mucho eso de la doble moral. Eso de que la gente hace todo escondido. A mi mamá, por ejemplo, una de las cosas que me decía mi mamá. Bueno, eso no es doble moral. No, no, no. Porque, por ejemplo, yo no hago cosas escondidas. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, la publicidad con escándalos. Nunca me ha gustado. Pero tampoco critico a la gente que sí lo disfruta. No, porque no te digo esa área. Yo te digo que por qué se convierten en unos escándalos. Porque que yo salga desnuda en el pez que fuma, ¿por qué se va a hacer un escándalo? Pero eso fue hace mucho. Claro, pero es que tampoco la gente salía desnuda en el cine o en el teatro o en ese momento. Era como... Sí, pero no era una búsqueda de... Pero después... A lo mejor sí, en el fondo... Tus relaciones, por ejemplo, que siempre fueron tan expuestas. Apasionadas. Porque yo todo lo he contado también, Viviana. Por eso es que cuando a mí me dicen cosas que son falsas, cuando dicen cosas falsas de mí, yo me afecto muchísimo. Porque yo todo lo he dicho. Mis infidelidades. Cuando salí con un hombre casado, cuando me empaticó. Yo no sé cómo tú. Tú eres una mujer reservada, como diría mi mamá. Ahí tienes a Viviana, la señora seria. Mi mamá, pero es que esa es la historia de ella, la historia mía. Bueno, pero es que cada quien es diferente, o sea... Tú tienes ahí a Shakira, sin comparaciones. Igual a Chaclara, yo chaclan, chaclan, como a Shakira. Pero tú tienes a Shakira. Tú dices, ¿qué necesidad tiene Shakira de contar su historia? Porque es una necesidad interna. Es que uno tiene... Yo tengo una responsabilidad con una cantidad de mujeres. Primero, que no tienen pareja. Segundo, que son hijas, madres solteras. Tercero, o sea, la gente que... Mi gente, pues. La gente que me quiere a mí, que me sigue. Son mujeres muy feministas. Mujeres que han sufrido mucho con los hombres. Tú eres feminista. Claro. Pero muy feminista. Yo sí. Yo para mí los hombres, hombre no es gente. No sé por qué dices. Si tienes toda la vida, por ejemplo, con un hombre al lado que es pro-mujer. Yo no diría que es feminista. Sí, él es pro-mujer. Él es pro-mujer. Él es pro-mujer. Luis es muy respetuoso. Sí. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo no la atiendo jamás. Ana Beatriz Osorio, tan bella, una gran actriz, está en Colombia. Ella fue para mi casa y se quedó loca. Me dice, mimi, ¿tú no le sirve? ¿A quién? No, 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 no. No, 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 no. Yo tiendo mi cama, porque uno de Estados Unidos no tiene nadie que te ayude. Es muy caro. Entonces, aquí las mujeres te quieren por ti. O sea, imagínate. Entonces, yo tiendo mi pedazo de cama, Viviana. Pregúntale. Ay, no, mimi, no sea. Te lo juro. No será. Pregúntale a Ana Karina, a Ana Beatriz Osorio. Le voy a preguntar, yo estuve aquí el otro día. Pregúntale. Yo no tiendo sino mi cama. ¿Tú crees? Yo, eso no es feminista. Eso es, no sé. Ay, yo no sé, porque también es ridículo. Te lo estoy oyendo ahorita y te digo, ay, pero qué ridículo. Ay, qué gran cosa. Es que te lo ha ganado de tantos años. Escuchen una cosa, mimi, ustedes la ven aquí. Yo la vi ahorita cuando llego a la casa y digo, guau, qué bien estás. ¿Te parece que estoy bien? Me encanta que veas eso. Si no, es que si no te lo diría. Porque una de las cosas que uno le dice a las amigas, y eso que tú y yo no somos amigas de salir, de nada. Pero hay una admiración mutua. De hace tantos años. De hace muchos años. Yo te amaba a ti cuando hacías. O sea. Mire, ¿tú no te estás con el del vino? Tranquilo, pero bebo poco. Yo celebro, yo celebro. Entonces, este, ya perdí la idea. Me pusiste a brindar y perdí la idea. No, no, es que conmigo prepárate, anota porque se te va a abrir la cosa. No, no, pero es que la que supuestamente se desfase un poco en el estudio. No me puedo dar el lujo de eso. Mimi, cuando le dije que se veía muy bien, es verdad. Estás estupenda. Estupenda, te ves estupendo. Y es aquello que uno predica, o tú predicas, de vivir sin edad. Que es fabuloso. Y en relación a eso, yo quería abordar este programa. Lo que pasa es que arrancamos de otra forma. Imagínate, imagínate, ¿cómo empezamos con mi mamá? Y conozco un hombre chévere y sale del estado. O sea, conchale, estamos hablando del año punk. Ese fue el papá de Cindy. Sí, entonces, claro, después me casé con él. El hombre me dio el apellido. Gracias. Y mi hija se lo quitó. O sea, yo digo, yo tanto que luché por ese apellido. Es que las cosas, mira, la vida es tan bella. Yo amo la vida, Viviana. Cindy se llama Cindy Lazo. Yo amo la vida. Mira, tú sabes lo que... Pero es que ella es como tú. No, ella es muy seria. No, Viviana, ella es súper conservadora. No, pero quitarse el apellido. Yo no se lo pedí. ¿Entiendes? No, tú no se lo pedí. Yo también le dije, Cindy, tú sabes lo que a mí me costó ese apellido. Bueno, pero ya... Pero tú sabes las cosas que yo tuve que pasar. Cuando yo salí en estado que el tipo se dignó, después yo tenía ya ocho meses. O sea, ya yo iba a parir. Y no se lo dije a nadie, Viviana. Yo cómo le iba a decir. Yo estaba... ¿A quién le puedo...? Yo no le puedo decir a nadie. ¿Qué edad tenías tú? No, bueno, Viviana, como vas a preguntar. Viviendo sin edad. No me preguntes la edad, Viviana. La gente dice que tengo 90. ¡Ya, mira! ¡Cierto o quince! A mí no me importa eso. Pero a mí tampoco. ¿A qué altura de tu vida todavía te importa decirle edad? No lo puedo creer. No me importa, pero no la voy a decir. Pero ¿por qué un misterio? Todo el mundo dice que Mimi... Pero ¿por qué? Ha cambiado las cédulas. Les cambia la... Eso que dice la envidiosa, la que me han inventado. Mira, esa envidiosa... ¿Qué le voy a echar te cuenta? Mira, hay gente que ha trabajado con Mimi. Ustedes saben que están los asistentes y tal. Y si hay que viajar, obviamente agarran la cédula de los actores para poderlos chequear en el counter de la aerolínea y tal. Y hay gente, productores, que han dicho, yo he tenido la cédula de Mimi en la mano. Eso es como el gran misterio. La edad que tiene Mimi, la tuya es la de Osmel. Yo soy mayor que Osmel. Osmel fue jurado... Mira, los cuentos míos. Yo te digo, tengo un futuro dentro de 100 años. Si yo me gano el Oscar y voy a ser importante y voy a regalarle ese regalo a Venezuela, que se lo debo, que le debo a mi madre. Van a decir... ¿Tú sabes que hubo una actriz venezolana? Ella era matajaria. Ella tenía 14 amantes. Mira, yo primero hago el amor malísimo. Eso lo saben las parejas mías. Lo que pasa es que, claro, que les conviene decir que yo, tú sabes, soy una... Una tigra. Para no hablar mal de ellos. Para no hablar mal de ellos. Había uno de mis parejas. Es bueno, no hablo de eso. Pero mira, espérate que... Uno de tus parejas, retoma, retoma. Una de mis parejas era así como todo, que sí, él hacía la... Tiene una fama de Tarzán. Y él, yo le decía, y resulta que él conmigo, Tarzán, tres semanas, un mes. Y después se volvió... Chita. Chita. Entonces, yo decía, mira, ya yo sé lo que pasa contigo. Ah, no. A mí me duró, pero entonces, cuando tú hacías el cuento... Ajá. Estuvo como un año bien, después de nada. Entonces, me dice unas amigas mías... Ay, a mí me... Yo estuve con él y me duró tres... Le digo, pero es que él viene preparado con 300 hechuras de amor. Si tú eres muy apasionada y quieres hacer el amor todos los días, pues esa relación se acaba en los tres veces. Ahora, si tú eres como yo, que no le gusta tanto, entonces a ti te dura el tiempo más años. Y era verdad. Yo creo que... ¿Me estás entendiendo? Es muy complicado esto que te estoy... No, 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 no. O sea... No es complicado, es rico. No, no, tú utilizas la fórmula de lo bueno poco. Para mantenerlo ahí amarrado. Yo, mi pasión realmente, mi pasión realmente son las mujeres, las mujeres. Tu pasión es una mujer. Esa necesidad, yo, de que las mujeres se quieran. No, pero eso no tiene nada que ver con el ser. No, pero es que yo vivo, mira, yo tengo una página que sabe... El ser una mujer bogosa o sexual, porque estamos hablando de cómo mantienes tú al hombro... No, porque es que la pasión es una. Hay mujeres que les gusta estar haciendo el amor 40 veces al día. ¿Sabes? Tú nunca has sido tan apasionada. Nunca, ni cuando era chava, ni cuando tenía las hormonas. Porque, ¿sabes qué? Ay, es que la menopausia... A mí la menopausia me pasó, bendito sea Dios, haciendo una telenovela y yo haciendo una menopausia. Páusica. ¿Sabes? Es la bendición para mí de hacer una telenovela donde yo le estaba contando a las mujeres lo que yo estaba viviendo. Porque vivían... Yo estaba empatada con un chamo muchísimos más años que yo joven. O sea, más joven que yo, muchos más años. Y yo voy para el médico, yo estaba en Batola, así, en estado, así, y me dice, vamos al médico, mimi. Y yo, no, ya son cuatro meses que tengo estado. No es que he estado, estaba en la menopausia. O sea, a ti te vino la menopausia temprano, entonces. Muy jovencita. Bueno, pero déjame decirte que te cayó de un bien, porque estás estupenda. Ay, Viviana, qué bella, de verdad. Estoy hablando en serio. No será que cuando uno ve a una buena amiga de uno que está horrenda, tú le dices, qué bella está. No, no, yo no soy así. Yo me abstengo de decir el comentario si no estás bien. No te voy a decir que no estás bien, pero si estás bien, ¿por qué no te lo voy a decir? Tan bella, Viviana. Además, no toda la cosa es externa, ¿sabes? También tú ves a muchas mujeres que están muy bien, aunque físicamente no sean la gran cosa o la piel más tersa, pero están tan bien y tan felices, de verdad, que eso es lo que emanan. Entonces, no todo es por fuera. Eso es lo que te iba a decir, Viviana. Mira, mira, Viviana, con los años se te cae el trasero, se te caen las lolas, se te empiezan a salir estas manchitas que no las puedes evitar. Mira, se te pone aquí lo que llaman, no sé qué, qué, qué más te pasa. Se te cae el pelo. A mí me dio COVID tres veces. Ahorita cuando me dijeron para hacer, venía a Venezuela, me dio COVID. Pero se te ha caído hueso peluca. No, no, no. Ah, ok. Cuando me dijeron lo de venir a Venezuela, a mí me dio COVID los nervios. ¿Ah, fue COVID lo que te dio? Bueno, primero un flu, después COVID, tuve como 80 días. Y yo decía, volver a Venezuela, enfrentarme a Venezuela. Era una emoción muy grande, era como recuperar a mi mamá. Porque yo estoy todo el día, vine para acá y le dije, mamá, ¿qué quieres tú que hable con Viviana? Ayer, mamá, ¿qué quieres tú que yo haga? Mi mamá me mandó espiritualmente a ver a la Virgen María Auxiliadora, de entrada, que es mi Virgen. Yo, por ejemplo, ahorita a esta edad, a los 94 años, que recién cumplido, yo me levanto y digo, es María Auxiliadora, Virgen, faro de la mar, es el amor de mi alma. Desde que yo supe, a mí se me quitan todos los nervios. Yo creo, Luis, ¿sabes que Luis no cree? No, no. Luis no cree, yo sí. Yo sí creo que la Virgen está conmigo y yo creo en todo eso. Tú sabes que yo te preguntaba por Cindy antes, o por tu madre más bien, en qué te parecía esto a tu madre, para llegar también al tema de Cindy. ¿Qué tienen en común Cindy tú? Tú me dices que Cindy es muy diferente. Cindy es muy conservadora, Cindy es una mujer muy reservada, Cindy es una muchacha que piensa cada paso que da, tiene una inteligencia que yo me quedo impresionada. No es como yo, yo soy una arriesgada, yo soy una loca, ¿sabes? Mira, para contarte cuentos, por ejemplo, mi mamá me dejaba en el cine ahí en Chacayito, en el drugstore. Yo era modelo de Vicky Bu, era la marca. Yo era una gran modelo, Viviana, ¿no te acuerdas de mí? Estabas muy joven. Estabas más joven. Pero yo era una modelo que tú te quedas... Yo hacía modelos, hacía la cuña de sostén, salía en sostén. Viste, tú para... Ya lo sé, yo me... Claro, oye, me quedaste tranquila que sé que para la época era todo... Yo salía en sostén y decía, Warner, imagínate, salía tocando guitarra y besándome casi desnuda con la cuña de Brandi y Genesis, o sea, por favor. Yo después me metía en unos rollos porque como estaba reuniendo para vivir para Europa, hacía cuatro cuñas de champú, no me demandaban porque tenía mucho carisma y la gente me perdonaba. ¿Qué era que digas? Cuatro. ¿Cine tú es como tú? No, no, Cindy es muy seria, Cindy es una... Cindy es una niña, ojalá yo hubiera tenido un poquito de ese ángel que tiene... Cindy le cae bien a todo el mundo, Cindy tiene las puertas abiertas del planeta. Yo tengo que estar explicando, mira, yo soy una gran... Mira, tengo, pero no voy a decir de antetipo que son muy poquitos seguidores al lado de yo, porque yo tengo... Ustedes, usted tiene muchísimas... Yo tengo, mira, mira quién soy yo. Me la paso enseñando cuántos seguidores tengo, explicando quién soy yo. Cindy no tiene que explicar nada. Cindy es la masterchef. A mí me... Señora, quítese. A mí me han pasado cosas que tú como madre sabes que te da un orgullo, que tú eres Viviana. Y le dicen, señora, mire, vamos, la masterchef. Y ahora es quien soy la mamá, ¿sabes? No, sí, sí, sí. Eso es para una madre. Para yo que caminaba por las calles de Roma en estado, que decía, Dios mío, ¿qué hago yo? ¿A quién le digo que estoy en estado? Mi hermana, mi familia... Imagínate, vengo al pesquefumo, ¿no? O sea, todo el mundo tranquilo. Ahora se fue a estudiar a Roma y en Roma yo fui un desastre. ¿Tú fuiste una mamá presente con Cindy todo el tiempo? No, Viviana, no. No, mi... No, Viviana. Yo salía de Radio Caracas a las 3 de la mañana, a las 4. En esa época se trabajaba en Radio Caracas muy... Hacía de mujeres, por ejemplo. Salíamos a las 3 de la mañana, sábado. ¿Sabes lo que pasa es que...? ¿Quién te cuidaba, Cindy? Mi mamá. No, 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 mi mamá. ¿Y Cindy llegó a pasarte factura alguna vez o decirte... Cindy... Guau, mamá, no estabas. Ahí no estabas cuando yo... Jamás. 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 ¿Qué entrevista tan emotiva es esta? Jamás. Mi Cindy... Además que Cindy... Mamá, tu nombre está escrito en oro. ¿Qué oro, Cindy? ¿Dónde está el oro? Cindy me ve a mí con respeto. Cindy ha logrado darme a mí lo que no me dio nadie. Cindy es... Dile a Cindy. Yo vi a tu mamá gorda. Vivía nada... Empieza... Ella es... Por eso me duele tanto cuando... Jugaron a Cindy de una manera muy fea cuando ganó el Masterchef. Cindy pasa de ser la Masterchef venezolana, la única Masterchef venezolana. Todo el pueblo venezolano, de verdad, agradecido de ese momento donde Cindy gana el Masterchef, en un momento donde necesitábamos ese gran regalo. ¿Verdad? ¿Y por qué tú dices que la criticaron tanto? Bueno, porque hubo gente que la criticaron porque era hija mía. Que yo había comprado el... Gente, ¿tú sabes cuánto cuesta ese concurso? ¿Cuánto costará el Oscar, chicas? Si dicen que yo compré el Masterchef, ¿cuánto me costará el Oscar? ¿Y tú comprarías un Oscar? Si pudieras comprarlo... Te voy a decir una cosa, Viviana, que nunca se le ha dicho a nadie. Así como dice la gente, importante. Para darte como una... ¡Qué bella! Te voy a decir algo que me pasó hace como tres meses. Si a mí me ponen a escoger, lo que pasa es que tengo ese compromiso con los venezolanos. Con la gente, con mis mujeres, con la gente, para que la gente sepa que no hay edad. O sea, hay algo que a mí me gusta que la gente diga... Y también mi lazo. Tengo 100 años y mira tú en Hollywood caminando por la calle de las estrellas. Eso a mí me llena de lo que me hace falta. Tú dices, pero Mimi, ¿qué te hace falta? Tienen una hija de belleza, tienen un marido espectacular que todo el mundo va y al gordo me lo quieren quitar. Pero me hace falta regalarle. A mí, mi madre, son todas las mujeres de ustedes. Tú te imaginas que yo vaya, que esté nominada al Oscar y que tú... Y te digo, Viviana, corre. O sea, eso es un regalo muy grande para las mujeres. Pero es regalárselo al país o regalárselo a la edad. No, regalárselo a la edad. O es una deuda a regalárselo a la edad. Porque una de las cosas que me dio mucho dolor a mí hacer una novela después de los 50 años en Venezuela, cuando ninguna actriz en Venezuela no existe, Viviana, para que me veas y te llenes de orgullo, sino yo solita, que ha seguido protagonizando después de los 50. Ni Marina, ni Ido, ninguna. Ya después de empezar a ser la abuela atarsada, la abuela de la prima, no sé. Y yo hago vieja yo. Sí. Eso fue un regalo. Y yo lo que quería era que las actrices jóvenes me tuvieran... Está a mí mi lazo con 100 años protagonizadas. Pero tú sabes que es un regalo de por sí para las mujeres. Verte bien y verte feliz, por ejemplo. Eso es mucho... Pero nadie me va a ver feliz hoy que lo que he hecho yo, Viviana. No, pero escucha. No, pero es que tú eres una tipa feliz. Sí, soy feliz. Mira, tú tienes muchas cosas. Tú vives en un lugar que es lindo. Tienes una pareja queridísima, talentosísima, de quien ya vamos a hablar. Porque hablar de ti sin hablar de Luis creo que es imposible porque ustedes son uno ya. Tienes una familia preciosa. Tienes una carrera bonita. Tienes gente que te quiere. Sí, como no, has estado en el ojo del huracán muchas veces, pero has salido por debajo, airosa, o se vuelve. Ah, airosa, me ha costado. La superficie totalmente. Me ha costado, Viviana, me dio mucho miedo. Ha tenido vida y sigues vigente. Y yo creo que ese es el mejor regalo. O sea, tú has demostrado, de verdad, que se puede seguir vigente a pesar de la edad. Eso es lo muy importante. Y a mí me gustas tú cuando sales y disfrutas con Luis y una copa de vino y se ponen a hablar los dos. Porque la verdadera felicidad está en lo simple. Y yo siento que tú lo disfrutas. Eso es lo bonito. Eso es. Que a mí me ponen a escoger entre disfrutar la vida, irme con mi marido, con mi hijo, con mi hija. No es el Oscar. No es el Oscar, claro, Viviana. El Oscar es eso. Ese es el Oscar real. También. Es que eso te iba a decir. Que el otro día me di cuenta. No, pero también está mi ego, también. ¿Qué te pasa? Ah, vamos a eso. Sí, también está mi ego. El Oscar es el regalo para el ego. O para quedarte ya tranquila. O se lo dejamos a ella. Chama, me estoy yendo para Bolivia de los que tengo cuatro años. Se lo dejamos a ella. No, pero ella es un hombre. Yo soy una muchacha. No, yo... Bueno, yo no sé si me lo voy a ganar. Pero sí voy a estar hasta el final. Visualízale un buenito. Tengo tres películas ahorita. Y si no es ninguna de esas tres, si te digo, ay, mira, Viviana, voy a tirar la toalla. O sea, que... Como mejor película extranjera va a estar nominada a Los Caramén. Claro que sí, Viviana. Vamos a brindar por eso. Vamos a brindar por eso. Vamos a brindar. Dime. Mira, vete tú. Yo no sé qué edad tienes tú ni me interesa. Yo 57. Dios mío, ¿por qué caímos en esto? Veníamos tan bien. Porque no me importa. Porque si tú tienes 57, tengo como 90. Porque todo el mundo sabe que no soy mayor que tú. Porque tú sabes, bueno, estás estupenda. Porque tú sabes que yo digo mi edad porque yo soy feliz de cumplir años. Porque estoy agradecida con Dios por cumplir años. Y cuando la gente de repente me dice, oye, es increíble, porque ahorita está el TVT este que ponemos en el Instagram y tú lo ves con el colágeno a millón hace 30 años atrás. Y yo le digo a la gente, ¿cómo es posible? Claro que obviamente a esa edad todos estamos terzas, perfectos. Pero ¿sabes lo maravilloso de cumplir años? Solo de cumplir y sentirte bien. Y tener una vida plena y bonita. Pero ¿por qué tienes que identificar? Mira, tú te acuerdas de una mujer de 57 años antes. Es que una mujer de 57 años. No, bueno, ahorita se llega creo que mejor. Hay muchas más herramientas. Pero tú ves a María Antonieta Duque, mi amor. El cuerpo de María Antonieta tiene 50. Es más belleza. A los 50. María Antonieta Duque. Es una muchachita. El mejor cuerpo que hay en Venezuela. Totalmente. Nuestra yellow. Totalmente, totalmente. Nuestra yellow. Pero una mujer de 50 años hace mucha leche. Chicas, yo me hice la cirugía plástica a los 43. Toda. Completa. A los 43 años. Me hice la cirugía completa. ¿Pero no te hacía falta esa edad? Me sentía vieja. ¿Tú siempre has tenido un problema con la edad? Siempre me la he quitado desde chiquitica. Es que eso es lo que yo te digo. Sí. Yo tenía, por ejemplo, 14. Decían que tenía 8. O sea, no sé. Y la gente era el mismo. ¿Por qué es que me molesta eso de que nos identifiquen? Por la edad. Pues la edad no existe. Las actrices antes no daban la edad porque determinaba el que te llamaran o no para un personaje. Pero eso era antes. ¿Tú crees que eso influye mucho ahorita? Aquí nosotras, yo hice Contra viento y marea de Leonardo Padrón, hice la tatarabuela de cuando hice Doña José, lo de Jaramillo. ¿Te acuerdas? Así que ese personaje. Que yo hice Jaramillo. Echen para atrás, busquen en YouTube. Yo hacía un personaje que se gustó mucho que era la Doña José y tenía un amante que era el chofer del carro. El chofer del carro. Jaramillo. Jaramillo. Y se me metía en la bañera desnuda con Jaramillo. Y entonces... Pero yo era la tatarabuela de esta niña, Daila Gabat. Sí, yo recuerdo. ¿Y qué edad tenía yo? Luis nunca tuvo problemas con tu edad. Nunca le importó tu edad. Luis nunca me preguntó la edad. Yo nunca tomé en serio a Luis. Mira tú, ¿cuántos años tienes juntos? 27. ¿Tú sabes que hay algo muy bello que me dijo Soledad Bravo? Ay, yo vi toda entrevista con Soledad. ¿Qué te pasa? Por favor. Divertida, divina, intensa. Bueno, eso fue un bonche aquí en la casa con ella. Yo te vi. Yo quiero igual que me hagas igualito que ella. Y Delgado. Quiero que me hagas igualito. Que me abraza y me diga que me ama. O que me beses como a Víctor Cámaras. Yo quiero todo eso. Yo no tengo problema con eso. Yo te abrazo y te beso. Pero quería hablar de Luis porque Soledad me dijo algo con respecto a su esposo y dijo, yo no consigo ya estirar la mano, buscarlo y que él no esté ahí. Porque finalmente somos uno. Y uno pelea mucho con uno mismo. Qué bello. Yo la amé. También me dijo eso y me llegó al alma. Luis no puede estirar la mano porque yo tengo tres piedras. Yo duermo con tres piedras de mar en la cama. Y dice, coño, saca esas piedras. Yo duermo con tres piedras porque una piedra es de sanación, otra una es inventos míos. Ay, qué loca. Yo tengo tres piedras. Duerme con tres piedras. Me las trae, me las trae. Duerme con tres piedras en la cama. Una piedra es para rejuvenecer. Es que tú le das. Así como tú agarras un hombre que no conoces y dice que es el hombre de tu vida y que es maravilloso y ni lo conoces y hasta escoges a un tipo de esa clase para ser padre de tus hijos. Pues tú le das el poder. Yo conozco un tipo esta noche y digo, este es el mejor hombre del mundo. Ay, qué bello. Puede ser el papá de mis hijos. Uno es así. Porque no darle poder a cosas. Yo tengo mis piedras y digo, esta piedra es la... Luis me ha dicho a veces, pásame la piedra de sanación que me doy la espalda. Ay, yo me las puedo comer. Te lo juro. Qué divino. Mira. Eso es Luis, ¿verdad? No, Luis. Luis es... Cuando yo conocí a Luis, yo estaba patada con un hombre casado. Yo jugué play durante ocho meses. Eso me da orgullo. ¿Me ves que se me dejantes tu piel? Tu orgullo y dolor. Porque yo hoy en día sería incapaz de hacer eso a ninguna mujer. Bueno, era de la edad, era la inmadurez. No importa. Pero por eso ya lo dices a esta altura. Pero a veces yo pienso también cuando a mí me cuentan. Pues, ¿sabes qué? Yo hago charlas con vino. Te voy a invitar a una. Aquí está el vino y estamos charlando. Sí. A veces una mujer se siente tan mal que necesita otra mujer que le quite el marido. Pues no tiene ni fuerza para dejarlo. Porque uno va a complejar. A mí me pasó con una de mis matrimonios. Yo me fui acomplejando y acomplejando. Y Viana, yo... Yo, en el último estado del complejo. Yo que me metí a mis princesitas y pesaba 90 kilos y le llegaba por aquí a la que ganó. Y me creía bella. Que eso ama a Cindy. Y mi mamá siempre tiene que contar esa historia. Yo tenía una autoestima. Siempre tuve una gran autoestima. ¿Pero qué te pasó en ese matrimonio? O con esa relación. Que hay hombres que empiezan... No te das cuenta, Viviana. La gente tóxica no es fácil de reconocer. Porque casi toda la gente tóxica es maravillosa en otra área. Entonces es muy difícil dejar a la gente tóxica. Es muy... A una amiga tóxica. Te cuesta muchísimo. La amiga tóxica te va minimizando, te va minimizando. Pero entonces es la que va a buscar a tus hijos a las 10 de la noche a una fiesta. Pero es la que te... Entonces, así pasa con los hombres. Cuando yo conocía a mi maestra espiritual, a Marilena de la Vida, hace muchísimos años. Que la conocí porque yo me di un golpe en la columna. Y tenía que empezar a meditar y a respirar. Que era para mí meditar, por Dios. Písanlo. Yo le decía, a mí nadie me va a querer. A mí no me quiere nadie en la vida. A mí no me quiso mi papá. A mí no me quiere nadie. Yo no tengo nadie que me quiera. Estaba en pleno divorcio. Y ella me decía, es que a mí nadie me quiere. Yo pensaba que nunca en mi vida nadie me iba a querer Viviana. Yo lo pensaba. Lo creía fervientemente. ¿Cuándo te diste cuenta que Luis era el hombre que sí te iba a querer? No, fue un trabajo muy grande. Que sí te estaba queriendo. Sí, pero ya estabas con Luis. No. Cuando empecé con esta señora, por Dios, la amo, la adoro. Yo empecé a trabajar mi autoestima. Pero yo decía, yo vengo ya, yo he tenido cuatro amantes, no sé, miles de parejas. Me he besado con mil quinientas personas. O sea, yo no estoy bien. Entonces, yo estaba saliendo como hombre casado. Venía de esta separación de este hombre y me pongo a salir como hombre casado. Que es lo peor. Es decir, es verdad. Es decir, toca a fondo. Entonces, yo decía, ¿qué hago yo para que este hombre se divorcie y se case conmigo? Me voy a poner tierra. O sea, es que uno empieza a oír que se pon tierra de por medio, que sí, no sé qué. Y esta me dijo, vamos a hablar de la tierra de por medio. Sí, sí, vas a poner tierra, pero ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué te gustaría hacer a ti en estos momentos? Eso es lo bueno cuando encuentras un maestro bueno que te ubica en ti. En ti. Y yo le dije, bueno, ir a estudiar al Actor Estudio. Vete al Actor Estudio. Pero, vamos a ir al Actor Estudio. Estaba en Radio Caracas. Hablé con el presidente del canal, el doctor Guía. Y me dijo, ¿cuándo te quieres ir? Y yo, ah, ya pronto. O sea, se me empezó a dar todo de una ayuda. Porque cuando uno decide... En el momento en que empiezas a pensar en ti. Viviana, ese es el truco. Cuando tú dices, ¿qué me pasa? Que no me quiero. No es que no me quiera mi marido. No es que no me quieran los amigos. Es que yo no me quiero. Y cuando tú descubres que tú no te quiero, comienza el camino hacia ti. La salida es hacia ti. La salida es tu entrada hacia ti. Y entonces, yo, buscando una manera que este hombre se divorciara de una mujer extraordinaria que hoy en día, yo me hubiera querido casar con ella. O sea, y cuando tú te das cuenta, Viviana. Oye, qué mal estoy. Cuando tú te das cuenta de eso. Oye, Miguel, vino, pero estoy increíble. Bueno, yo no sé. Escúchale. Déjame hacer una pausa y ya te logramos. Yo soy una mujer de dos vinos. Ya que, por cierto, estamos buscando, estamos tomando un vino de Benjamín Rauseo. Salud, Benjamín. Está muy rico. Nuestro querido conde. Mira, yo creo que, bueno, Luis es tu alma gemela, definitivamente. Ah, te iba a contar lo de Luis. De Luis es tu alma gemela. Luis, en algún momento, estando contigo al comienzo, en la mitad, no sé en qué momento, quiso tener un hijo. ¿Te pidió un hijo o sin deocuparse el lugar? Nunca. ¿Nunca te lo pidió? Nunca. ¿Por qué no lo hizo? No, bueno, no me interesaba. No. Porque ya estaba Cindy. O sea, Luis ha sido papá de Cindy, por eso, de Cindy. Cindy ha sido el padre de Cindy. Ella llenó ese espacio del Luis. Sí, bueno, sí. Es que Cindy, Luis para Cindy es su papá. Su papá. Cindy se reencontró con su papá hace como cinco años, creo. Lo vio después de 18 años. Guau. ¿No lo veía en 18 años? Sí. ¿Por qué? Bueno, no sé, pregúntese. ¿Pero por él o por Cindy? ¿O por ti? No, por mí no. Eso sí es verdad. Jamás en mi vida le prohibía a Cindy no ver a su papá. Jamás. Jamás. Yo pienso que ni jamás le inventé que el papá era más bueno que el... No. Yo creo que uno tiene que ir aterrizando. ¿Quiénes son tus amigos? Aunque duela. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu... Uno tiene que ir aterrizando. Y si hay algo que yo creo que hay que enseñar a los hijos es eso. Es la verdad. Es... Ese es tu papá. De ahí viene. Claro, yo hubiera querido escoger a... Si me ponían a escoger, hubiera querido escoger a Luis. Pero una cosa que estoy... Antes que nos pongamos dramáticos otra vez. Cuando yo me fui para Nueva York, hice una promesa de no besarme con nadie. Y mira que conocí chamos en ese... Con su alemán bellísimo en el actor estudio. Y no me besé. Ella me dijo, no te beses con nadie. Me encantaba besarme. Muy bien. Es que besar es riquísimo. Púchale. Es riquísimo. A mí me encanta besarme. Y entonces ya te vi ahí de... Ay, tú crees que es el más... Con Víctor Cámara me besé. Pero bueno, los besos de televisión son muy... No vale, eso no son besos. No, es que los besos además de televisión por la más pasión. A mí nunca me ha pasado eso. A mí nunca ningún tipo me... Es que sea que es muy fastidiosa. Me dice Grijalva. Es que tú eres muy fastidiosa. Ay, ¿nunca te ha pasado que te has besado con un actor y te ha dado tilín, tilín? Sí, con la madame, con Carlos... ¿Cómo se llama? Sí, una vez solamente. No, no me ha pasado. ¿Una sola vez? Sí. ¿No? ¿No te han gustado tus compañeros? Bueno, yo hice una película con un actor, con un compañero, con una pareja mía. Pero es que no, no, no. Pásaselo a... Dios mío, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Ay, Dios mío, no voy a decir Carlos... ¿Cómo se llama este tipo? Güemosísimo. ¿Carlos Cruz? Carlos Cruz. Carlos Cruz. Carlos Cruz. Me bajó el cierre así, atrás. Ya me quedé desnuda en la madame. Y yo dije, ay, Dios mío. Y te dio de todo. Te dio de todo. Si es la única vez. Fíjate algo, ahorita cuando hablaste... Pero te tengo que contar cómo conseguí... Estoy muy contáneo, este programa... ¿Cómo conseguí a Luis? ¿Cómo conseguí...? Pero ven acá. Yo les quiero decir algo. ¿Cómo conseguí a Luis? Yo entrevisté a Luis y a Mimi unos episodios atrás. De hecho, creo que estábamos cerca de la pandemia, saliendo la pandemia por Zoom. En plena pandemia. Entonces, un episodio absolutamente divertido. Yo les voy a dejar aquí para que ustedes vean a este par, a tu alma gemela. Eso es lo que te iba a decir. Porque ustedes se encontraron juntos. Ustedes se complementan. Ustedes son una pareja divina. Cuando encuentras al alma gemela, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Y eso es lo que yo veo en ustedes. Es que la pareja tiene que... Mira, cuando tú tienes una amiga y tú tienes que hacer un esfuerzo. Sácate eso. No es la amiga. Oye, eso es lo que quería. Cuando tienes que justificarte. Eso es lo que quería. Ay, no. Qué calamar. Qué calamar. Qué mamera. O sea, como dicen los colombianos, que eso me encanta. Qué mamera. O sea, lo mismo pasa con la pareja. Con las amigas. Porque ahorita cuando dijiste... ¿Qué cosa? Ahorita cuando dijiste que uno es como es. Cuando uno se encuentra. Cuando uno... O sea, dijiste las amigas. Yo soy muy amiguera. Sí, pero hablas de amigas como con dolor. Mucho dolor. ¿Por qué? Viviana, mucho dolor porque tuve decepciones de amigas mías que adoraba. Hay amigas que yo conozco desde los 12 años. Y es muy fuerte cuando tú ves que dicen una cosa y la amiga tuya sabe que es mentira. Y no tenga la... Ya, espérate. Y no tenga... Es que ahorita estoy en otra etapa. Una etapa que cambié en cuatro días. O sea, no te creas que la etapa la vengo superando. No, no, no. ¿En qué etapa estás? ¿Y qué pasa con las amigas y esta etapa? Da mucho dolor, Viviana. Porque mira, si yo oigo o veo... Viviana, yo no te conozco a ti. Pero sé quién eres tú. No soy amiga tuya, así íntima. No. Pero sé quién eres tú. Perfectamente quién es Viviana de Lle. Sé tu historia con tu mamá. Sé tu historia porque eres una persona pública. A lo mejor no sé con quién has hecho el amor. O sea, eso si no lo sé, tú no eres una tipa así. Sí, pero yo llego a oír, Viviana, de una persona que conozco hace 40 años. Cónchale. Por más miedo que yo tenga de quedarme sin trabajo o no sé. No sé cuáles son los miedos que maneja la gente. Yo he tenido mucho miedo. Pero yo no podría. Y me da mucho dolor. Me da mucho dolor ver que gente que... Porque a veces... Yo tengo amigas. Mira, Beatriz, ¿sabes la que es amiga mía hace 30 años? Yo tengo amigas hace 40 años. 40 siglos. Y las amigas van transformándote contigo, igual que la pareja. Sí, Luis y yo tenemos problemas religiosos. Porque él no es católico y yo soy católica. ¿Qué quieres que te diga? Y creo en Dios. Y creo que en los milagros. Y la Virgen y todo. Y Luis no. Él no cree en nada de eso. No cree en eso. Yo pongo las cosas de Dios y la cosa en la mañana cuando está durmiendo porque él vive en otro horario. Yo me acuesto a las 8, a las 9. Y él se acuesta a las 4 de la mañana. Pero ¿y en relación con tus amigas? ¿Cómo has manejado entonces esas diferencias? Bueno, yo... Es que es muy largo. Si quieres hablamos. Pues tengo que hacer dos programas, Viviana. No, tú puedes hablar aquí todo lo que... No, pero tienen que ser dos. Y el tiempo lo controlo yo. Bueno, tenemos que hacer dos programas. Y ustedes se suscriben aquí abajo. Me hacen el favor de dar like, de escribir. Tenemos que hacer cuatro programas porque es muy... Pero es que tú sabes que el tema de las amigas es... Porque yo creo mucho en las amigas. También. Pero en pocas. Yo soy de muy pocas amigas. Pero las amigas que están ahí, esas que tú dices, a las que no tienes que justificarle nada, ninguna llamación ni nada. Pero en ti hay como un dolor con las amigas. Mucho dolor, Viviana. Yo sé, por ejemplo, una en particular que no me interesa nombrar. Pero ¿por qué a estas alturas de la vida, por ejemplo, después de quererse tanto, no buscas disculpar? ¿Tú volverías a hacer el amor con el papá de tus hijos? Bueno, si me nace lo hiciera, pero no te nace. ¿Tú no lo respetas? Por supuesto. Pero ya se te fue el amor. Bueno, no sé tú. Sí, claro. No, no, no. Ya, obvio. A mí me pasó igual, Viviana. Yo estoy sanando heridas de relaciones, de amigas. Mis parejas también han sido mucho las amigas. Son muy amigueras. Yo me la paso casi a Patricia. Me voy caminando con una botella de vino. Voy para allá. O sea, y tengo amigas, muchas. Me acuerdo, Patricia. ¿Tienes muchas amigas? Muchas amigas. No, tengo muchas. Muchas. Y después cuando pasó toda esta crisis, conseguí amigas. Pero espérate que te iba a decir algo, ya va, que se me van a ir muchas cosas. ¿Estás sanando dolores? Estoy sanando muchos dolores, sí. Porque además la vida me ha puesto. Yo tengo que enfrentarme ahora a ver a las personas que no me respondieron. Y son gente buena. Y son muchachas chéveres. Ahora, ¿qué les pasó? Pero son muchas. No, no, no. Porque si son muchas, el problema, ¿quién lo tiene? No, no, son. No, claro. Eso sí te lo dije yo cuando tuve tantas parejas. No, no. No. Yo tengo. Pero lo que pasa es que cuando tienes que... Sí, pero... ¿Qué te digo? No te interesa. ¿Qué? No, ya hacer amigas, ya no, no, no me interesa. Es como, tú vas a volver a hacer el amor con fulanito que era marido. Y tú dices, ay no, por favor, ni lagarto. No. No. Sin embargo, yo estoy... Pero la vida te la pone de frente. Sí. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, la vida me ha puesto muy interesante. ¿Qué pasa cuando la vida te pone de frente esas cosas que tú todavía no has superado? No lo sé, Viviana. Pero me ha puesto de frente ahorita, no solamente eso, de reencontrarme con las amigas que me fallaron. No solamente eso. Me ha pasado que me ha encontrado, me ha puesto con muchas cosas importantes. Pero estoy aquí, viviendo el aquí, el ahora, sin miedo. Esperando a ver qué es lo que debo hacer. ¿Volver a ser amigas? No. No, porque es igual que si Luis me hace algo así que no me parece. Yo no vuelvo con Luis. Yo me vuelvo a divorciar. Mira, en el edificio donde yo vivo. Yo soy la Viviana Yebeli del edificio. Ahí todos tienen 115 años. Yo salgo, entro de baño a esta edad, así. Como que me dice Luis... Divinamente. Pero como que dice, que hago el paso este de... Ay, sí, que él se pone contigo. Luis se ríe conmigo. Ay, sí, él se tira al piso contigo, divinamente. Digo, Luis, a que no sabe, lo digo. ¿Con quién estoy ahorita? Con el abogado de Lady Gaga. ¿Qué? Sí. Me está echando los perros. Mimi, no puede ser. Digo, sal que te vas a morir de celos. Y entonces sal. Y tú tienes 250. Luis se ríe porque... Luis admira mucho mi... ¿Sabes? Mis ganas de vivir. Sí. De vivir sin edad. Por eso es que... Yo le digo a Dios, ¿será que tú me vas a llevar? ¿Qué me vas a enfrentar a las examigas? ¿Me vas a enfrentar a esto? ¿Me vas a enfrentar al trabajo? ¿Me vas a enfrentar tanto al exnovio? Porque parte de seguir viviendo es enfrentarse a las cosas y quizá asumirla de una manera distinta. Porque cuando tú vas cumpliendo años, y esto no tiene nada que ver con tener más o menos edad, porque ya sabemos que Mimi, aquí como dice su línea, vive sin edad. Es enfrentar e ir solucionando las cosas para llegar más ligero. Ay, sí. Al final... ¿Será que me voy a morir? No, chica, que te vas a estar muriendo cancelado. Claro, sino que vas a vivir mucho más ligero el resto del tiempo que te queda, que son muchos años a mí. Cuando a mí me llamaron para hacer esta maravilla que va a ser esto. Ellas están reuniendo un gran elenco para hacer una serie que va a ir por una de las plataformas, ¿verdad? Por Benevisión. Bueno, y creo que también por alguna plataforma en streaming, una de esas cosas. Pero ojalá que me la den a mí por mi plataforma. Bueno, no tengo ni idea, pero creo que reúne un elenco de primerísimas figuras, son seis episodios la cosa, es como una serie de suporta. No puedo hablar nada porque no quieren que hable hasta que ellos... Estrenen. Pero cuando a mí me llaman para esto me dicen, mira, va a estar fulanita, va a estar fulanita. No, pero ya se sabe, hay grandes figuras. No, pero cuando me llamaron a mí para yo tomar la decisión. Porque está Lupita, estás tú, está Elba, está Adrián, creo que está Alexandra, Arán, Rosemary, Chachito. Ahora sí, no voy a perdonar, muchachito. Y hay participación especial de muchas figuras, Jan, creo que no eligra, en fin, un elenco. Bueno, imagínate, si está Jan, otro más que tengo que... Bueno, eso es lo que he escuchado, así que no se lo pueden perder, ¿no? Pero parte de eso es enfrentarte a gente. Viviana, es que cuando a mí me ofrecen eso, que me dicen eso, yo le dije, mira, en estos momentos no voy a ir a Venezuela. Y después me quedé pensando, yo dije, mi, eres una mujer siempre de riesgo, ¿no? Vámonos. Y yo dije, si me está tocando esto, es porque tengo que vivir esto. A eso iba. Y yo me fui de aquí como una loca. Me fui así, desesperada, con pánico, con miedo, y de todo lo que me estaba pasando. Después me enfrenté a todas las injurias y que no las supe hacer, no las supe afrontar. No las has resuelto. A mí me han catalogado de muchas cosas. De todo. No, ni siquiera lo voy a anudar, porque además no me interesa ni en esto ni en esto. Mi carrera todo el tiempo ha sido, ha sido que me pateco. A ti te han involucrado en temas políticos, con personas. Todo detrás de la cama. En fin. Mira, Manuel Grigalba, que a mí me han dicho que mi carrera es porque tuve relaciones con Manuel Grigalba. Manuel Grigalba, que lo adoro. Me parece que es el hombre que más sabe de televisión en el planeta, Manuel Grigalba. Presidente de Beneficio. Manuel me dice, a mí sí me da rabia. A ti no te dará que me empate con una vieja como tú. A mí, ¿qué es eso? Le digo, sí, Manuel. Pero es que a la gente a veces le cuesta valorar el talento del otro. ¿El talento? Sí. Mira, tú tienes que bandearte con los comentarios. Yo creo que a estas alturas poco te tienen que importar. Sino más bien tienes que resolver las cosas que quieras resolver. Dime, ¿por qué si nunca me habían importado? ¿Por qué me vienen a importar ahora? Bueno, vienes aquí a... Es como muy fuerte, sí. Eso es lo que te quiero decir. O sea, entonces hay cosas que tienes que resolver. Claro que sí. Y Dios te da la oportunidad de que vengas, que regreses a las pantallas, que nos dejes ese gusto a nosotros los que han dejado tu trabajo, de verte nuevamente, que estés aquí, disfruta tu estadía, disfruta tu país. Y mira, toda la gente que va a participar en este proyecto. Es maravillosa. Gente que tiene años sin trabajo, esto va a ser bellísimo. Resuelve los conflictos. No, pero es que ya me quieren cerrar el programa y no quiero terminar. Voy a hablar de... No, no, si ahora viene otra cosa aquí. Pero espérate, que te quería decir una cosa. Mira, cuando yo me... Ustedes busquen ese chisme, yo no se los voy a decir. Búsquenlo para que vean con quién hay que resolver conflictos. Mira, es que da hasta pena hablar de eso, Viviana. Claro. Porque yo creo que ya yo lo resolví. Al venir acá, ya yo lo resolví. Yo creo, Viviana. Y te lo digo, me acabo de cuenta ahorita. No sé si es mi mamá que me está diciendo, mira, déjalo allá. Yo creo que al venir acá ya yo lo resolví. Yo lo resolví porque es que es muy cansón ese dolor. Es como... Es muy cansón. Yo creo que ya yo lo resolví, Viviana. Yo te doy... Sí. Creo que te quería decir una cosa también, Viviana. A mí me besas hoy. Mira. Yo te beso al terminar el programa. ¿Qué te iba a decir? Cuando yo sentía que nadie me quería, que empecé todo un proceso hacia las salidas, hacia adentro. Me dijo a mí... Yo amaba a un cura del colegio de San Ignacio, que para mí fue el papá de San Ignacio. Un cura. Carmelo Vilda. Él es maestro de San Ignacio. Y yo iba todas las tardes a llorar para el San Ignacio. En las tardes. Buscaba a mi hija a las tres y después llegaba yo a las cinco. Ay, Carmelo, nadie me quiere. Es que yo se dejó ese dramón. Y mi mamá me decía, Mimita, cuidado con que vayan a decir ahora que estás enamorada de ese cura. Del padre. Sí. Y el cura muy serio, ¿no? El cura me casó con... Me casó con... Con Luis. Él fue el que me apoyó cuando me empaté con Luis. Y me casó, tú sabes, espiritualmente. Busqué esa historia en el episodio anterior. Ajá. Ah, ¿ya tú lo sabías? No, tú me lo contaste en el episodio anterior. Ya, lo que es lo de Indiecita. Sí, claro. Ah, todavía no lo voy a volar a contar. Busqué en el episodio anterior con Luis. Están juntos. Tengo muchos cuentos nuevos. Y los cuentan. Yo quiero decirle... No, pero termina de echarlo. No, es que hay cuentas de Indiecita. Que a mí me dijo, Carmelo Vila, yo me fui a hacer un retiro espiritual en Mérida. Yo estaba en Nueva York esperando que el hombre se casara, que se divorciara. Entonces me llama el hombre y me dice... Y yo, yo me llamo el tipo. Y yo, sí, bueno, no habían esos teléfonos, esos teléfonos. Entonces me dice, mire, le voy a regalar el teatro El Paraíso, mi querido, para que venga a ser el pez que fuma. Y yo así esperando que el tipo me dijera que se iba a divorciar, ¿no? Entonces, de hecho, el aplauso va por dentro, está basado en mi historia con él. Entonces, bueno, me dice, yo quiero que venga para que haga la garza, pez que fuma. Yo había hecho vuestra, pero nada, me pez que fuma. Ahora iba a ser la garza. Entonces yo le dije, ah, sí, total que llego aquí a Venezuela, loca por venir. Me pasó igual que ahorita. Cuando me llamaron para venir, yo estaba loca por venir. Y tener una justificación tan importante como es volver a ser un dramático. Y a veces tú estás loca porque te la pidan, como decían las tías de Rafael Romero. Estábamos en la Compañía Nacional. Yo fui fundadora de la Compañía Nacional de Teatro con Tania Sarabia, un grupo de actrices maravillosas. Entonces, Tania, en esa época, no es como ahora que se la he echado de que nada, pero en esa época Tania era... Ay, por favor, Tania es Tania. No, pero Tania en esa época, mi amor, no la reconoce. Esa era el símbolo sexual de ahí, de la Compañía Nacional. ¡Qué bella! Sí, ella. Entonces, Tania estaba que se tenía una conquista por aquí, una conquista por aquí. Entonces, Tania dice, ay, Rosalía, Rosalía Romero. Tiene Rafael Romero. Le decía, abuela de Rafael. Bueno, no sé. Entonces, decía, ay, Rosalía, ¿sabes qué me la pidió fulanito? ¡Dala, Tania! ¡Dala, mija! Porque llega un momento en que nadie te la pide. Nadie te la pide. Eso es de Rosalía Romero. ¿Y eso es lo que pensaste cuando te ofrecieron regresar a Venezuela, Mimi? No, fue muy impresionante. Fue así que yo dije, conchale, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga así? Pues fue un agradecimiento. Te vamos a pagar porque no me importa. Te vamos a... No me importa. Te vamos... Que Manuel mismo dijo, pero ¿cómo convencieron a la Lazo? Este... No. Sabía que era una gran... Hasta que me llamaron y me dijeron, mira, va a estar fulanito y fulanito y fulanito. Yo dije, ay, mira... Es increíble que necesitaras una excusa para regresar a Venezuela. Sí, sí. Bueno, ya la tienes, ya estás aquí. Importante, una excusa. Claro, yo abandoné mi público, sentía que me iba a rechazar. Y desde que he llegado al aeropuerto, no he parado de llorar. Yo no sabía que... Yo sí sabía que la gente me quería, pero no que se recordaba de mí. Porque la gente se olvidó. Ay, pero fue impresionante. Es así de impresionante. Esto es lo primero que hago. Llegué a... No, antenoche. Estoy sin dormir. Llegué antenoche a las... Muy tarde. Y lo que sí... Y salí a la calle a las cinco de la mañana a ver la calle. A caminar por ahí. Y esto es lo primero que hago que... En fin. Qué linda. En fin. La vida. La vida está bella. Hay que arriesgarse. Viviana. ¿Qué me quita a mí esto? ¿Qué me quita a mí esta emoción? De abrazarme con cuánta persona me encuentro en la calle. ¿Qué me quita esta emoción? Y uno le tiene miedo a veces a eso. Uno cree que uno es tan importante... Uno no sabe que está guiado, chica. Yo cada día me reconozco que todo lo que pasa es porque te están mandando hacer eso. Hay gente... Sí, te están mandando hacer eso. He pasado mucho. Voy a pasar un trabajo. Creo que ya lo pasé, chica. Ya, ya. Yo creo que ya lo pasé. Listo. Está listo. Eso está listo. Está listo. Y te lo prometo que va a estar listo. Y en el momento que tenga que enfrentarlo, te lo voy a dedicar a ti, Viviana. Listo. Hola, hola, hola. Sí, ya. Y ya está. Ya. Te lo prometo. Bueno, me grabas una cosita mínima. Me dice, aquí está. Ah, no, tampoco. No, no, aquí. No, tampoco. A mí. A ti solita. A mí, a mí solita. A mí solita. Te vas a ir ligera de equipaje. Escuchen, vivir sin edad es algo muy importante. E ir transitando la edad y soltando el equipaje, señores, es más importante aún. Entonces, te voy a hacer las once y media preguntas. ¿Qué es eso? A mí mi lazo. Pero ya te vamos a terminar. Pero que tiene que ver, sí, claro, porque tú también tienes un tiempo. No, Chama, pero no, yo quiero seguir aquí. Las once y media preguntas para poder. Ya va. Ok, retócate. No, me tengo que retocar porque, no, es que me has hecho llorar muchísimo. Pero ve el espejo, ve el espejo. No, yo creo que no. ¿Cuántos años? Viviana, ¿cómo se maquilla uno? ¿Tú crees que tú buscas un espejo cuando hacían los programas? Por ejemplo, el... No, chica, no. Seguro se hacía así ya. Tú sigues haciendo lo mismo. ¿Tú te acuerdas el día que yo hice cochinito en... ¿Qué me ponía una manzana aquí en la guerra de los sexos? Ay, no me acuerdo. Hice tanto. No, pero ese fue... Que ese año el programa fue muy fuerte. Ese fue que me... A mí, yo me partí la columna ahí en tu programa. Mucho, mucho, mucho. Ok, retomamos. Las once y media preguntas para Mimi Lazo en su regreso a Venezuela, pero tienen que ver. Once y media después de cierta edad. ¿Qué es un misterio? Un tabú que aún tengas, Mimi. Oye, pero no empiezo con esa pregunta tan difícil. Un tabú. Un tabú que aún tengas. Que no hayas superado pese a la edad, o sea, o a los años transitados en este... No, tabú no sé si tengo, pero sí me quedé con ganas de algunas cosas. Como por ejemplo. No, me salvé con Luis Miguel. Ay, verdad que sí. Él ha sido tu... Ya no me gusta, no, no. ¿Ha sido tu crush? Ya no. No, no, ya no es mi crush. Ya no. Ya no me gustó. ¿Tienes uno nuevo? ¿Ah? ¿Un crush nuevo? No, no, no. No tengo crush ahorita. Ay, qué triste. No, tengo un crush. ¿Uno a qué? Un tabú que perdiste, o eso que ya no te da pena, más bien. Bueno, no me da pena. A mí nunca me ha dado pena nada, Viviana. Sí. A mí más bien me han dicho, tranquilízate, bájale dos. O sea, a mí siempre... Yo soy de las que dicen, prefiero que me digan que no, que quedame sin las ganas. Yo recuerdo que estaba en Colombia en el Festival de Cartagena hace 100 años. Y estaba un director serio, Cabrera, muy importante. Es un director muy importante. Yo estaba con Ana Karina Manco, con Carlota Sosa y con... Tan bella Carlota Sosa, chame es increíble. Anoche, la vida vi. Estábamos ensayando la Cuba Libre. Coño, tengo que hablar de la Cuba Libre. Tengo que hablar de la Cuba Libre. No, ya, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar, pero lo que pasa es que te me vas. Pero, ¿a qué te tocó? Ah, no. Entonces, estaban todas ahí con ganas de hablar con el tipo. Buenmosísimo. A mí siempre eso sí. Yo me acuerdo solamente que es buenmoso, los tipos buenmosos. El resto no veo. No, no, no. Entonces, estaba ahí y yo dije, le voy a dar mi currículum a este hombre. La averigüedad. Y Carlota, no seas ridícula, no te pongas en eso. Y la otra, Ana Karina Manco. Estábamos en el festival de jurados del Festival de Cartagena. Y yo le toqué la habitación al tipo. Le dije, mire, señor Sérgio, aquí está mi currículum. Pero me criticó todo el mundo. Flavio, todo el que estaba ahí. Mimi, qué ridículo. ¿Te llamó? Dice, fui a Festival de Venecia. Por un Mar Roja, con una película. La gente no habla de eso. Yo fui al Festival de Venecia con un vestido de Carolina. Y es una película que se llama Perder es cuestión de métodos. Yo viví el Festival de Venecia. Pero eso fue gracias a atreverte a acercarte al director. Sí. Y que no te diera pena nada. No me da pena. O sea, realmente no te da pena nada. Mónica Montañez termina, vieja yo, diciendo, la vida es cuestión, la felicidad, dice Mónica Montañez. Hablando de amigas. Mónica para mí es... Sí, gracias a Pablo. Mónica es increíble. Mónica me escribe una novela. ¿Cómo termina? La novela termina diciendo, la felicidad es cuestión de atreverse. Dice, solo es cuestión de atreverse. Ay, qué bella. Un achaque que te recuerde que a veces, solo a veces, no se puede vivir sin edad. Chama, que yo quiero hacer de todo. Yo quiero poner la pierna para acá, brinca para allá, sal con el... Y a veces estás... Pero es que... Pero es que sí, sí, claro. Las cosas de la edad son... O empiezas a quererte como eres, Viviana, o estás lista. O te vas... O sea, porque... Eso sí no lo puedes parar. A reírte. Hemos parado casi, creo yo, que 20 años. La mujer, no el hombre. Entonces, es un tipo de clara tuya y tú dices, ay, no, conmigo no, por favor no me vaya a ver. Pero la mujer se ha quitado ya 15 años de encima. Sí, eso sí es verdad. ¿Cuántas pastillas tienes en tu mesa de noche? Víctor Cámara dice que solo una. Yo tengo como 36 frasquitos. Sí. Pero todo es homeopático. Ajá. Todo es homeopatía. Mi tío, que es Diego Rieskel, que es uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos aquí. Y además el homeópata más importante que ha tenido Venezuela y que tiene, Diego Rieskel. Entonces, yo tomo mucho frasquito. Ok. ¿En qué puesto? Mira, yo tenía un amante, el amante más importante que yo he tenido. Casado. Yo tenía frasquito siempre. Me dije, no voy a hablar del hombre. Si Viviana me pregunta, no voy a hablar. Y mira yo, que siempre pienso en él todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a alguien tan importante, siempre tienes una enseñanza importante. Yo no dejo de pensar en él y en las cosas. Pero mira, yo tenía un remedio del Amazonas para la columna. Yo tengo problemas en la columna. Eso es otra cosa. Tenía problemas en la columna y me paro de cabeza hoy en día. Eso es fantástico. Me paro de cabeza, Viviana. Yo lo sé porque tú practicas yoga hace muchos años. Pero el tipo se tomó la cosa, se tomó el remedio de... El señor es muy serio. Se tomó el remedio este. Se llamaba Paripú. Remedio para la columna de culebras del Amazonas. Entonces le di una cosa. Y yo le digo, mira, ¿quieres que llame a Isaac Chocron, que vivía en la misma cuadra mía? Pues, ¿usted está loca? ¿Usted está loca? Si a mí me llevan para la clínica y dicen, ¿qué tomó Paripú, que hace la señora Laza? Yo no puedo decir eso. A mí me moriré aquí, pero si me muero, me deja que hacer... Me empujo y me deja que hacer... Yo ni sabe, pero aquí no me puedo morir. Pues, imagínese, tomé un franco de Paripú. Hablando de los frasquitos. Pero entonces tú tienes eso, muchos frasquitos en tu mesa de noche. O miopádricos todos. Bueno, yo tomo los Sartam para la atención. Bueno, porque... Me voy a ponerlo de eso. Los años, no, 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 yo me diga cada pastilla, pero tiene tu... Porque Víctor solamente tiene un franquito. ¿El sexo a tu edad, en qué puesto está? Mira, es la misma que ha estado a cualquier edad de mi vida. El sexo para mí es algo que no te... Que no te estabiliza. O sea, que dentro de mis prioridades está la comprensión, el amor, el cariño, ir para el cine, las coincidencias, el sexo. El sexo... A mí me dices tú, Mimi, vamos a hacer el amor. Y ahí yo me... ¿Te quedaste dormida? No, al contrario. Claro, es rapidísimo. Solamente dice, Mimi, vamos a hacer el amor. Quien sea que me lo diga. Y yo, ah, sí, qué gracia. Ay, Mimi, qué loca. No, no es loca, es que es verdad. Yo no necesito tanto... Soy, como llaman, eyaculadora precoz. Ok, ok. Un momento que valores a esta edad. Los momentos que te da la edad. El conocimiento. El entendimiento. Ya tú ves todo como en teatro. Lo ves así, ves a la gente. El entendimiento que te va dando la edad. Una mañana... Una maña, perdón. Que hayas desarrollado con los años. Bueno, cargada con la almohada. Cargada con la almohada para arriba y para abajo. Viajaste, trajiste tu almohada. Y es un problema. Porque Luis me dice, vas a ver... Sí, vas a ver con la almohada. Bueno, sí, vas a ver con la almohada. ¿Cómo es tu almohada? La almohada es bellísima. Es así, grandota. ¿Dura, suave? Dura, mi mamá me la hizo así. La tengo hace años. Está toda... Ah, está toda... Sí, pero viajo con eso. Es como una nini. ¿Ya? Sí, es como... Sí. Yo duermo con la almohada así, sí. Y duermo también con un rosario. Porque tengo miedo a que... A que... Así, a que me pasen cosas de noche así. Porque mi abuela era espiritista. Mi abuela Lazo. Una bruja extraordinaria. Ana María... Ella era catalana. Era Elsa. Y mi abuela, como yo soy de la época de las drogas y de todo eso que está pasando ahorita. Que la gente hace el amor con un perro, con un gato. Bueno, yo era de esa época. Y mi abuelita, yo tenía muy chiquita. O sea, que me decía... Sí, por eso es que yo tomo dos copas. Yo me rasco falsamente. Porque yo lo que tomo son dos copas. Ya tú me vas y dices... ¡Ay, Viviana! Porque mi abuela, mi chiquita, me decía... Si tú te rascas, se te meten los espíritus. Si tú te metes drogas, se te meten los espíritus. Y eso, como yo la adoraba a ella, mi abuela, eso me controló. Y me dijo... Siempre tienes que dormir con un Cristo cerca que te protege en la noche. Y eso te hace claro. Y me dice... Mimi, yo no puedo dormir con tres piedras. El Cristo, la almohada tuya, que es horrenda. O sea, es que... Mimi, tú... Porque imagínate... ¿Cómo va a ser Luis el amor conmigo? Un tipo tan... Tan además como un hombre tan sensible, tan arquitecto. Y yo, imagínate... Yo dormo con el Cristo, la baña, las piedras... La piedra... La almohada. La almohada. Un secreto para vivir sin edad, Mimi. ¿Qué quieras compartir? Disfrutar cada momento de la vida. Disfrutar. Entender que si yo conozco a este señor que está aquí, es por algo. O algo que yo le voy a decir a él, él me va a decir... Todo es rejuvenece, Viviana. Todo. Yo, por ejemplo, llego aquí a tu casa, están cocinando una cosa divina, con un olor divino, y la señora va y le echa bastante vino, y tú no le echen tanto vino a la carne. Y yo digo, qué bella esa señora. Yo me... Yo me... Digo, oye, qué mujer tan bella es esta que está cocinando con ese amor, esa carne. Yo me tengo que llevar un poco de carne. ¿Por qué? No. Porque esa carne está hecha, la carne que te hacen aquí. Tú te la comerás así, tú sigo obstinado. No, no, no. Pero, mi amor, esa carne con ese vino... Aquí se agradece cada bocado. No, mi amor, la señora echándole ese vino tinto, además divino, un tronco de vino que le están echando, y le dan... Dios mío, pero... Y cuando uno se da cuenta que la vida es eso, es agarrar ese vino, es echárselo, es saber que está cocinando algo divino... Es conciencia de la vida. Conciencia del milagro de la vida. La vida, absolutamente. Oye, ¿tienes algún secreto ya? Esto un poco más... Más terrenal, pues. Antienvejecimiento, porque como te dije, estás muy bien. Claro, Viviana, yo hago yoga. Ah, ok. Yoga está bien. El yoga desde hace cuántos años lo practicas. Desde que me di el golpe en la... Tú sabes que yo iba a hacer... Déjame terminar con... Es que necesito tres programas, por favor, pidan... No, pero no tenemos tres, ya tienes mi canal, el anterior y este. Este vale por dos. Mira, Viviana, a mí me habían ofrecido hace Manuelita, Manuela, Manuela, la mujer de Bolívar, ¿no? En el canal, en Radio Caracas. Y después yo me enteré que se lo habían dado a otra actriz. Y ahí me habían medido en la ropa esas cosas que pasan. Sí. Entonces yo agarré mi carro. Yo tenía un sierra escapotable rojo de esa época. No sé si estabas, qué edad tenías tú si manejabas de esa época o no, pero yo tenía un sierra increíble. Rojo, es una cosa espectacular. Cuando uno quería más cosas hacia afuera que para adentro. A mí nadie me quería, yo me sentía más mal que el carrito me tenía un sierra. ¿Sabes? Cuando uno necesita tanto de afuera. Compensar las carencias. Sí, cuando tú estás tan mal que necesitas afuera todo, todo, todo. Bueno, tú estás que yo venía de mi sierra. Ah, me enteré de que me habían sacado el personaje y se lo habían dado a otro. Me enteré por una persona que me... Y me estrellé contra el árbol del country. Y me partí dos vértebras. La seis y la siete. Imagínate. Ahí aprendí, porque tú veas a veces los golpes... Literal. Literal. Te enseño. Me partí la vértebras y ahí empecé a meditar. Las cosas pasan por algo, fíjate tú. Si quizás no hubiera pasado eso, no comienza... Yo no sabría lo que soy. Tu vida, sí, dentro de la meditación. No hubiera conocido a María Elena, a la vi. Y conocerte, claro, es que todo te lleva hacia algo. Y eso te das cuenta cuando estás mayor. A mí me encantaría que uno viera eso desde temprana edad. Y sabes que uno trata de inculcárselo a los hijos. Claro, las cosas por repetición funcionan. Pero finalmente este tipo de cosas las empiezas a ver más a medida que avanzas en vivencia. Y te das cuenta que no puedes decir nada a tus hijos. No, porque es que se lo dicen pero no lo ven. Porque además no se tiene la capacidad tan temprana edad. Tú no eres tan responsable de nadie. De tus hijos, nada. Esos vienen con una historia, con algo que cumplir, con problemas con qué meterse. Total. Te digo, yo tanto que luché por Cindy. Cindy está ahorita, aparte que trabaja para MasterChef, Cindy trabaja ayudando a la gente, es coach de dieta. Cindy pesaba 100 kilos, ahora pesa... Es espectacular. Ay, qué bella. Y trabaja en eso. Y sigue trabajando para MasterChef. Sí. Nos salimos de las once y media. Ok. Ok. ¿Alguna vitamina que no te falte? La tienes en la mano. Oye, besarme. Besarte es tu vitamina. No, no, no. Pero fue una vitamina en una época, claro. Bueno, pero ojo, cualquiera diría que no tienes con quién hacerlo ahorita. Está Luis, puedes tomar esa vitamina todos los días. Tú sabes que las paredes de matrimonio no se besan en la boca. Yo tenía una obra de teatro que se llamaba... No soy feliz, pero tengo marido. Ay, sí. Terrible ese título. Yo amaba esa obra. Pero terrible ese título. Sí. Terrible. Sí. Hasta cuando las mujeres... Bueno, pero en esa obra decía, yo no sé por qué las parejas no se besan en la boca. La pareja ahora... Antes cuando... Antes tú te besabas para hacer el amor, oye, qué hombre. Pero las parejas de matrimonio no se besan en la boca tanto. Yo que soy una besona. Yo le digo, Luis, besame en la boca. Bésame en la boca. Las parejas hacen el amor, pero van como directo. No sé, las personas que las mujeres que están casadas. No hay ese preámbulo que hay cuando eres novia, que te quieres besar. Que es una ricura. El preámbulo muchas veces. Más rico, más largo, más... Sí, sí, sí. Que el acto en sí. ¿Cuántos años crees que tienes? 53. Ok. Una cosa que tenga mitad verdad y mitad mentira al mismo tiempo sobre mi milazo. Bueno, las cosas que dicen de mí que son verdad, son mentiras. Las que son mentiras son verdad. De mí se dice que tengo un matrimonio abierto. Es mentira. Por ejemplo. Y yo estoy llena de eso. De lo que tengo verdadero como mi matrimonio, que es bellísimo. Es mentira. Es falso. Y yo digo, pero ¿cómo la gente cree que yo me voy a aguantar? Porque tal vez que Luis tampoco es que... O sea, Luis es un tipo... Como es un... El sabiondo que es. Es fastidiosamente sabiondo. Luis sabe de todo. Luis, como es la luz, edición de bolsillo. Y yo llegué hasta sexto grado. Entonces yo me sigo... Luis sabe de todo. Es como las bolitas de chihuitos. Está informado. Está informado de todo. Yo no sé qué momento. Y yo estoy informada. Y yo, Luis, mira, ¿viste las hojas esas que son como verdes? No es lo que pensar a él. Las hojas vienen en tres colores. La gente con la envidia piensa que solamente hay un color. Y él se oye y él me oye. Viviana. El otro día le dije, mira, Luis, yo estaba entrevistando a una muchacha de un curso de milagro. que da cursos de milagro. Un curso de libro. Tú lo has leído. Tú no lo has leído. Ese no es el tuyo. El curso tuvo de moda. No, pero por favor. Sí, pero tuve de moda los 70. Fíjate, Viviana. Cuando alguien... Cuando tú... Yo creo que quiero ganar el Oscar. Por ejemplo. Entonces te lo ganas tú. ¿Y yo qué hago? Digo, Viviana, es esto, Viviana, es esto, Viviana. Porque yo creo que hay un solo Oscar. Uno se limita tanto a que si otra tiene lo que tú quieres, tú crees que no lo puedes tener. Es terrible. Tú te limitas. Ya no estoy bien en ella. Ya se lo dieron a Viviana. O sea, si Andrea Ramírez se gana el Oscar, yo voy a estar ahí. Yo soy amiga de ella, pero voy a estar más. Porque hay muchos Oscars. No es el de Oscar solo. Ya te quieres. ¿Ah? Ya te quieres. Me da pena decirte, Viviana, porque sí me quiero mucho. Cindy me encontró en un ba... Me encontró pasando del espejo. Tú sabes, yo no sabía que Cindy estaba en el cuarto. Yo salía del baño y me vi en el espejo. Y digo, ay, qué bella soy. Mamá, qué horror. Sí me quiero mucho, Viviana, pero me ha costado mucho quererme. Y me quiero mucho y no quiero que nadie me haga daño y no quiero... Tampoco estoy ver. No. No. No, pero sí me quiero. Quiero mucho vivir. Bueno, tienes muchos años para seguirte queriendo, para querer a otros para terminar de sanar las cosas que no has sanado y para andar lo que te queda, como te dije anteriormente, más ligera de equipaje. Más aún. Más aún. Eso te va a restar más edad. O sea, que la próxima vez que te vea te voy a ver muchísimo. De 43. De 43. Pero ya, párale, párale, porque no puede ser que uno envejezque, tú no. Viviana. Bueno, Viviana, salud, mi amor. Conchale, gracias por esta entrevista. En estos momentos las entrevistas, a mí me gustaba la entrevista, porque yo toda misma lo digo. Pero, en estos momentos encontrarte a ti y una mujer que yo admiro muchísimo, en un momento no es difícil, es emocionante que estoy viviendo. Bueno, bienvenida. Gracias. En este regreso a tu país. Gracias. Que te quiero. Gracias. Besos, mi amor. Besos. Brindo por ustedes también, por todas las mujeres que han decidido vivir sin edad, por todas las que van sanando por la vida. Amén. Y por todos ustedes que están aquí en mi canal, espero que hayan disfrutado esta entrevista con Mimi. Los quiero, los veo en un próximo episodio y ya lo saben. Ya saben cómo tenemos que hacer aquí. Aquí abajo. Se suscriben, me dan like, comparten y seguimos creciendo. Besos a todos y vivan sin edad. Sin edad, hombres y mujeres. Sin edad. Chao. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Colchones Rígal, la evolución del descanso. Mara Plus, más que una farmacia. Y DACA, nuestra pasión es su salud. Cargo Élite y Cargo Élite Europa, envía con nosotros. Impulso, la nueva forma de estar en forma. Barocho, Gastro Bar and VIP Lunch. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. ¡Gracias ysty pondo los banos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.